Música ¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero desde las enramadas de los Ramones de Nuevo México, aquí en las bellas playas del río San Juan, ya va a ser mediodía, dije oye vamos a prepararnos un guiso muy sabroso que sea mi madre, paz descanse, vamos a echarnos un pollito con fideo a la calzuela mis amigos, ¿cómo ven? Bien, continuamos, pues bien mis amigos, aquí tenemos estos pollitos de rancho, chiquitos, vamos a cortarlo para llevarlo a hervir con todo el cuerito, le da sabor al caldo, todo completito. Música Ya tenemos los dos pollitos chiquitos aquí en la olla, vamos a echarle una cabezada de ajo entera Y una cebolla, a partir de la mitad Y una buena vez, los poquis poquis, puñitos de sal Y directo a la lumbre compadre, ahí está Vamos a esperar a que hierva, que se cueza el pollo y luego ya lo pasamos a la cazuela para sofreírlo y echarle lo que es el fideo Continuamos mis amigos Música Pues bien mis amigos, este pollito ya quedó, vamos a empezar ahorita ya sacarlo para sofreírlo Dependiendo de la lumbre, es nada más en el primer hervor, se empieza a ver el cambio de color de la piel de la carne Recuerden que es nada más para recocerlo y se va a sofreír acá la cazuela y se termina de guisar ya junto con todo, con todos los ingredientes Echamos esta cantidad de poquita, poquita de manteca y puerco para que se selle las piezas de pollo Ya está caliente y vamos a pasar las piezas una a una para que se vayan sofriendo Acuérdense, es la pieza completa Ahí lo vamos poniendo Música 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 Ok mis amigos, nuestro pollito ya está sellado, ya está sobrito tantito, vamos a pasar a retirarlo y colocarlo en este bowl Para pasar lo que es el fideo, también hay que cocerlo tantito y luego ya integramos todo Reservamos y ahí mismo vamos a colocar una bolsita de pasta tipo espagueti No más que esta la partimos a la mitad, si, y los aplicamos Música Música Más que se sofría tantito nuestra pasta Y así le damos una pequeña precocida a lo que es nuestra pasta de fideo que vamos a utilizar Es cierto que en las grandes ciudades pues la pasta tiene distintas formas de cocinarse Nosotros aquí en el rancho así la hacemos, ahí disculpen el antojo de la moda de uno Bueno ya, ya lo sufrimos tantito Vamos a pasar a agregarle las piezas de pollo Todo para adentro Ya que están las piezas aquí Vamos a proceder a sazonarlas con las especies Cuatro dientes de ajo, la pimienta y el comino Poquito, poquito, poquito Poquis, 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 poquis Qué rico huele esto Puro rancho papá Así mismo vamos a aplicarle lo que es un chile morrón en pedazos de rodajas grandes Y una cebolla y un chile polano Ok Miren nomás, qué chulada papá Es un guiso realmente rancho Vamos a menear tantito para que no se recorre en nuestro video Y aquí le agregamos, rallamos siete tomates de los más rojos Ok Crudo Pero en el rallador Bien, ya tenemos todo esto listo Vamos a proceder a echarle lo que es el consomé Es del mismo caldo donde servimos nuestro pollo Suficiente para ponerlo a hervir Vamos a agregarle dos cucharitas de consomate Da color y sazón a nuestro piezo Le damos una meneada Esto va a ser más que suficiente Va a quedar delicioso Vamos a taparlo tantito Y vamos a atizarle tantito la lumbre A nuestra hornilla que no se apague Daña de mezquite papá Pura daña de mezquite Ay, de ébano ¿Cómo ves? Vamos a esperar a que agarre su hervor Como debe ser Y rectificamos sabores Pollito con fideo la cazuela Puro rancho papá Al estilo guerriero Continuamos mis amigos Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Miren amigos Lo que tenemos aquí Mi pequeño huerto de cilantro ¿Sí? El quesito especial para nuestros guisos Vamos a cortar unas ramitas De trabajo ¿Eh? Y uno más Chulada papá Más que suficiente ahorita para nuestros Nuestro guiso que tenemos ahorita ya Recién cortadito Sale para la cazuela Nuestro cilantro Ya lo desinfectamos Ya lo lavamos Así vamos a pasar a cortarlo En trozos más o menos grandecitos Para echárselo a nuestro guiso Miren nomás El último cartucho papá Va a quedar delicioso esto Cilantro de la huerta del arriero Así lo vamos a dejar descubierto ya Para que empiece a evaporar tantito El agua, la humedad Y que salga un poco espesito Continuamos amigos Pues bien mis amigos Vamos a darle el visto bueno La clave es que el fideo Este cocido Que quede Al dente Quede durito Bien bien cocidito Y esto ya está Va por fuera Ay papá Quiere uno más ¿A poco no se les antoja mis amigos? Porque no era de tu tipo Le echamos la pechuguita El fideíto Y caldito papá Ya nomás Que chulada Vamos a preparar una camita aquí Para preparar Una tortita En la brasa papá Pues bien mis amigos El momento deseado Vamos a degustar esto Voy a echarle unas Chorritas de limón Para que dé El punto especial Pechuguita mira ¿Quién te pegó? Hay compromiso mis amigos Vamos a ver Que tal quedó Nuestro pollito Con fideo Mira nomás Tortita En las grasas Ay disculpen El antojo Mis amigos Sencillamente delicioso Mis amigos Te lo recomiendo Pollito con fideo A la cazuela A la moda de uno A la moda del arriero Digan las instrucciones Al pie del cañón Y lo verán que se van a degustar Un platillo Delicioso Delicioso Las condiciones parejas Los quiero mucho A todos mis amigos De Centro, Sudamérica Mi México querido Estados Unidos Canadá Y la gente que radica Allá brincando el charco En Europa Hasta la próxima papá Ay disculpenme el antojo